Siempre con temas interesantes e investigaciones realizadas a través de acento.com.deo tenemos la información a primera mano y tenemos a Gustavo Alivo aquí en el estudio para darles las buenas noches y que nos hable del comentario de acento de esta noche. Buenas, ¿cómo estás? Buenas noches Nuria y a los amigos televidentes de tu espacio. Hay un tema esta semana que tiene que ver con el uso privilegiado que hacen funcionarios del cargo que pone el presidente en sus manos para que sirva, se supone, a las instituciones públicas y a la población. Se trata de dos viceministros de las Fuerzas Armadas que del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del ISPA se han autoprestado cada uno 3 millones de pesos, entre los dos 6 millones de pesos. El ISPA hay que recordar que es un instituto que cuida del retiro de los militares una vez que han cumplido su carrera y deben retirarse y se nutre con los descuentos que se les hacen a los militares, es decir, a los miembros de la Fuerza Aérea, del Ejército Nacional y de la Marina de Guerra de sus salarios. Y el reglamento del ISPA establece que el monto mayor que se le puede prestar a un miembro de esa institución es 600 mil pesos. Sin embargo, estos dos viceministros, que son Ismael Antonio Alvarado y Martín Leonardo Medina, se han prestado cada uno 3 millones de pesos. ¿Hay algo que lo impida? El reglamento del ISPA establece que no, pero la explicación que dan ellos mismos y el ministro de las Fuerzas Armadas, el Pared Pérez, Sigfrido Pared Pérez, es que existe el precedente de que la directiva del organismo concede estos préstamos especiales a los altos militares. Una cosa que llama la atención de lo que establece Acento es que ellos ganan unos 30 y pico mil pesos y precisamente tienen que pagar una cuota de 39 mil pesos. La pregunta es, ¿cómo lo van a pagar? Eso sería bueno que ellos respondan. No se sabe si es que tienen algún tipo de ingresos especiales por especialismo, como llaman en las Fuerzas Armadas, o si es que ejercen, como a muchos militares se les permite, alguna profesión, además de su carrera como militar, o algunos tienen negocios también. Que todas estas cosas no debían ser regulares, pero se permiten. Porque si es en base al sueldo que aparece ahí en nómina, obviamente que no podrían ellos pagar este empréstito. Ya saben que si quieren mayor información sobre este tema, ya saben cómo hacerlo, ir a acento.com.do. Pero ahora tenemos otra ñapita. Gustavo, hacia adelante, dígame de qué se trata. Bueno, Nuria, tú sabes que el ex pelotero de Grandes Ligas, José Rijo, está siendo sometido a juicio en la corte de San Pedro de Macorís, porque se le vincula a una persona que está en el narcotráfico y que es el principal acusado sospechoso de la muerte del periodista de las Romanas, José Silvestre. Entonces, para sorpresa de muchos, el pelotero de Grandes Ligas está asistiendo a la corte cada vez que se le cita en una jipeta propiedad de la Policía Nacional, que tiene a su servicio. No se sabe en qué condición. Oh, pero bueno, ¿y qué dice el abogado de él, que es el ex fiscal? Perfecto, Acosta dijo, bueno, que eso le restó importancia, que eso habría que ver, porque si es que alguien se la ha prestado, lo que fuere, pero no le dio a eso mayor importancia, pero es grave, que primero, que una persona particular use un vehículo de una institución del Estado, porque no debe ser. Y segundo, una persona que está en un proceso de investigación por un hecho grave, como es el lavado por narcotráfico, no estamos diciendo que sea culpable, no se ha demostrado todavía, hay indicios y por eso lo sometieron, pero es muy grave que utilice un vehículo del Estado y más de una institución que se supone que es la que está llamada a investigar y combatir el delito. Paradojas de la vida, que yo me imagino que la policía va a dar alguna explicación sobre eso. Hasta el momento no la ha dado. Dios mío, ya lo saben, ahora sí pueden ir a la página de Acento y ver estas y otras informaciones. Gracias Gustavo. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches y vamos a continuar. Gracias.